La Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio dio inicio a las actividades correspondientes del presente año. La Mesa de Infancia y Adolescencia es un espacio de articulación interinstitucional entre los diferentes actores que están llamados a crear propuestas y realizar seguimiento y evaluación a las estrategias y acciones dirigidas a este sector de la población. De la Mesa se parte de las instituciones educativas, la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, Inclusión Social, la Mesa de Juventud, Cultivarte, la Secretaría de Salud, de Gobierno, la Registraduría, entre otras entidades. Esta Mesa lo que quiere es hacer unas campañas de prevención para los niños, niñas y jóvenes. En contra del Buen Trato Cero Bullying es una campaña que tenemos, la de la lactancia materna, la del desfile del maicito, la celebración del mes de la niñez, que es en abril, prevención en contra de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, incluyendo a todos los niños, niñas, adolescentes y a los padres de familia. Esta Mesa tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, garantizando el acceso, goce y disfrute efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco del reconocimiento, la protección y el restablecimiento de estos. A nuestra juventud puede ser, digamos, la falta de, digamos, de diálogo, de comprensión, de normas en la casa, también, digamos, la falta de valores hacia uno mismo. Y en la niñez, pues la responsabilidad y todo viene más que todo desde el hogar, ¿cierto? Entonces, más compromiso por parte de los padres de familia, porque ustedes saben que los niños y las niñas, el factor primordial o el papel que ellos ven es, digamos, los padres. Entonces, digamos, las violencias que se ven en los hogares o las diferentes situaciones que los niños presentan en algún tipo de violencia. Cuando, digamos, algún niño es afectado por algún tipo de violencia o abuso, por decirlo así, entonces el caso es remitirlo, digamos, a la comisaría de familia, que queda ubicado acá en el centro de convivencia. Ya, digamos, ellos hacen lo que les corresponde, la entidad o la Secretaría de Salud en cuestión de nutrición, ¿cierto? El factor que lo indique, y ellos ya hacen el debido proceso. Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia, también por eso se realizan las campañas de prevención contra las diferentes violencias o afectaciones que los niños sufren en nuestro municipio. La Mesa de Infancia y Adolescencia se reúne periódicamente con los propósitos de realizar una retroalimentación y con base en ello, definir nuevas acciones.